Número uno, evitar situaciones de tensión, estrés o depresión. Número dos, alimentación saludable. Está demostrado que pacientes que consumen alimentos ricos en azúcares simples, en lípidos saturados, van a tener en largo plazo mayores crisis de fibromialgia. Muy importante, el paciente todos los días debe tener un periodo de 45 minutos como mínimo de actividad física, preferible que sea cardiovascular. Mejorar su calidad de sueño, pacientes con insomnio, ya sea para conciliar el sueño, para mantener el sueño o para finalizar, deben recibir medicación si este es el caso.